Lo mejor es que dejes la casa y te hagas arquitecto. Y aquí tenemos con nosotros a otra gran mujer, Andrea Palomino, arquitectora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arquitectora. Joder. Pues muy bien, yo lo que espero es que vosotros aún estéis conmocionados por la... hace dos semanas, ¿no? En plan, ¿has ido a Coy Blanc? ¿Tienes ganas de ir a Coy Blanc? ¿Estás dispuesta a pagar una T10 o como se llama ahora para ir a Coy Blanc? Literalmente vengo de Coy Blanc hoy. O sea, me suelo mal esto. Oh my God. ¿Y qué? La sensación brutal, ¿no? Es decir, sea algo que la gente no sabe. Claro, estoy pisando Coy Blanc con otros pies, con otros ojos. Normal. Claro, cuando escuchas las aviondas es lo que hay. Bueno, el caso es que en mi sección es bastante difícil no hablar de hombres, ¿no? En general, porque la historia es la que es y una hace lo que puede. Y bueno, sin ir más lejos, el otro día estábamos hablando de un hombre muy importante que se llamaba Mies, es el del pabellón alemán. Es uno de estos alemán, súper guay, moderno, que flipas. Que este, en plan, era una demostración de que en el mundo arquitectónico realmente impera el machilulado. O sea, este tío, en plan, era muy buen arquitecto, lo que pasa que también era un poco especial. O sea, este, en el 1938, digamos que estaba así en Alemania, mirad así para un lado o para otro, y dijo, uy, igual, igual me voy a ir a Estados Unidos, que el pitufo este del bigote raro parece que tiene muy mala hostia. Y entonces, cogió y se fue a Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Que él tenía una novia aquí en Europa, que era Lily Reich, que es coautora del pabellón alemán, aunque no se sepa muy fuerte, digamos, porque tampoco se sabe mucho, porque como tampoco se ha documentado mucho, pues aquí nadie se sabe nada. Nadie se sabe nada, ta, 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 ta. Entonces, esta pobre Lily Reich, que se quedó aquí tirada en Europa, pues cogió y se fue al año siguiente en Estados Unidos, en plan, y dijo, vamos a ver, de un día para otro te fuiste. ¿No me avisas? No me avisas y yo me quedo aquí. Entonces vengo, en plan, ella, un pobre mujer, se fue allí esperando, esperando un poco de ser correspondiente, de decir, ¿qué está pasando? Y el otro le dijo, see you later, alligator. O sea, anyway, Hemingway, nunca más se supo, Lily Reich, se volvió a Alemania, y aquí no ha pasado nada, ya como una pringada, cuidando del archivo de este señor, y no pasó nada. Por cierto, fun fact, Hitler quería ser arquitecto. ¿Qué no quería ser Hitler, Dios mío? O sea, de verdad. Esto es muy fuerte, porque esto pila un poco con la sesión anterior. O sea, Hitler fue arquitecto y estudiaba en Viena. Y entonces en Viena había otro arquitecto, y por cierto, aprovecho para corroborar que realmente en Viena hay más cosas, aparte de la secesión, como te dije mal en el programa anterior, en mi sección anterior, sino que había otro arquitecto que se llamaba Otto Wagner. Y este Otto Wagner, pues, era director de la Universidad de Viena, y entonces le dijo, Adolf, tú no vales para esto, vete a tu casa. Hashtag, de parte de la humanidad. Thanks, Otto. Porque gracias a la frustración nació un nuevo Joker, pero con consecuencias muy nefastas para la humanidad. Pero bueno, cerramos paréntesis, el mundo masculino es genial y se hiere muy fácilmente. Entonces, evidentemente, yo en este programa no voy a seguir hablando de hombres, yo creo que ya llevo hablando demasiado y luego os quejáis de que duro 20 minutos y yo no quiero. Entonces, lo que voy a hacer es hablaros de lo que he aprendido leyendo este libro, que gracias a, y con la excusa de este programa, he leído por una vez por todas, dejando de procrastinar, que se llama Mujeres, Casas y Ciudades, escrita por Saeramushi. Entonces, este libro tiene como dos objetivos. El primero, reivindicar las figuras féminas de la historia, de la arquitectura, evidentemente, y luego visualizar las necesidades de esas mujeres. Entonces, obviamente, esto, lo que voy a explicar yo ahora, hay que tener en cuenta un poco lo que dijo Virginia Woolf en el ensayo de una habitación propia. Y es que todas estas mujeres, que yo voy a hablar ahora, eran señoras, probablemente carens, que tenían dinero, podían estar en su casa pensando en estas cosas, porque tenían una posición social y económica elevada. Entonces, la gente en su casa está pensando, ya empezamos otra vez, que llevamos tres horas hablando y aún no estamos hablando de nada. ¿Dónde va a ir a parar esta mujer? Entonces, Rocío, yo no voy a hablar hoy de un edificio del Baix de Bregat, hoy de lo que voy a hablar, pues claro, es que hoy vamos a hablar de tu edificio y de mi edificio y del de todos. Hoy de lo que vamos a hablar es de las viviendas, de todas las viviendas del Baix de Bregat a la vez. Voy a hacer un ejercicio de introspección muy interesante. Entonces, para hablar de las viviendas hay que hablar de las mujeres, porque según el libro este de Zahida Mushi, que explicaba antes, la sociedad, y bueno, según ella y según la historia, quiero decir, la sociedad estaba dividida en la esfera pública y en la esfera privada. Entonces, la esfera pública es la ciudad y es el dominio del hombre. Un hombre, por cierto, que es un hombre cis, hetero, sin discapacidad, joven, en plan, no es un señor mayor que va a taca-taca. Claro, entonces la esfera privada, que es la mujer y se encarga de los ciudadanos, es la casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, para explicar esta progresión, voy a partir del siglo XIX, que es cuando empiezan los movimientos sociales feministas, la industrialización, etcétera. Porque es en esa época cuando se crean las primeras revistas y publicaciones femeninas, que han llegado hasta nuestros días, que como sabemos todas, son esas revistas donde lo mismo, te dan consejos posmaritales de cómo hacer que tu hombre esté contento cuando vuelva a casa, porque tienes un pavo al horno y los labios pintados de rojo coral, o lo mismo te sale la Didion, haz con un ensayo sobre el amor propio, celebrando la migraña, porque menos mal que tenemos la migraña para sufrir más de lo que la sociedad me hace sufrir a mí. Entonces, en esas revistas, en América, por ahí, había una señora que se llama Catherine Bitchen. Entonces, esta señora era un poco un formato de mujer tipo Miss América, la serie esta que yo no he visto, que es como una mujer que dice que no es feminista, pero luego hace cosas de feminista. Que es la de Kate Blanchett. Efectivamente. Pues esta mujer, a pesar de que ella no era feminista, ella no cuestionaba el rol de la mujer. Esta mujer decía que está bien que las mujeres sean a más de casa, porque ¿qué vas a hacer si no? Entonces, esta mujer decía eso, pero por otra parte decía pero vamos a ponernos las cosas más fáciles. Entonces, esta mujer, en estas revistas, decía señores arquitectos, con... ¡Oh! ¿Por qué hacéis las casas tan grandes y con estancias que no sirven para nada? Por ejemplo, un vestíbulo. Por ejemplo, no sé, pasillos y salas y salas que no valen para nada. Solo sirven para que yo me mate de rodillas todo el día fregando. O sea, más espacio, más horas fregando. Y eso a la Bitchen no le gustaba. Y por otra cosa que no le gustaba eran las cocinas. Porque eran muy grandes y entonces, si tenías que caminar o estaban mal ubicadas y estabas como perdidas en la cocina, tardabas mucho más en hacer la cocina, te asqueaba, te quedaba un pavo súper asqueroso y encima tu marido y luego te lo echaban cara por la tarde. Entonces, no ganaba nadie ahí en el mundo de la Bitchen. Entonces, la Bitchen lo que se dedica a hacer es artículos pues quejándose de estas cosas y tal. Y llega al punto, imagínate, que escribe en un artículo que los diseñadores de cocinas tendrían que inspirarse en las cocinas que hay en los barcos. En los que un señor cocinero, espérate. No, no por calidad, no por calidad. No, pero te lo digo también, un poco Bitchen, tía. O sea, ya me gustaría que mi problema fuera que hay demasiado espacio en mi casa. Ah, ya, claro, pero es que ya te digo yo que la Bitchen dominaba, manejaba. Hombre, ya, claro. Pues ojo, que la Bitchen, poco se habla, que coge la tía y dice es que nos tenemos que fijar en cómo hacen los ingenieros los barcos. Es una cosa ultra mega revolucionaria que 50 años más tarde dijo lo mismo, lo mismo Le Corbusier dijo una casa, un edificio, es la máquina de habitar. En un libro que se llama Persona Architecture, que es como el gran manifiesto de arquitectura moderna que tiene muchas revoluciones, entre ellas esta que había dicho una Karen hace 50 años. Sigo. Más adelante, por esas tantas, había ahora sí una feminista de verdad que se llamaba Melusina Faye Pierce, que dijo una cosa súper mega loki, que era, señores, hagamos casas que no haya cocina, porque es que yo en mi casa no hago más que perder el tiempo. Si me estoy todo el día limpiando la casa, cocinando los niños, no sé qué, pues a mí no me da tiempo de leer, escribir, hacer cosas de intelectual, que yo también lo quiero ser, aunque no me dejéis. Entonces, claro, a esta le dijeron femina, cíloca, pero de como de ateres, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, en plan, esta mujer está loquísima, la querían quemar. Entonces, esta mujer no estaba diciendo otra cosa que seguir la lógica de sus tiempos. Pues estamos hablando de que en la segunda mitad del siglo XIX, con la industrialización, se dan cuenta de que lo mismo, sacar los procesos productivos de la casa, como por ejemplo, la educación, los cuidados y tal, y si eso lo hacemos en un edificio especializado, pues lo mismo la ha pasado más rápido. En plan, en los médicos estaban hartos de las escenas de las películas de llame al doctor, se está muriendo, ¿dónde está el doctor Smith? Entonces, dijeron, pues vamos a hacer una casa, estamos todos allí, y ya está. En plan, entonces ellas dijeron, pues si ya no tengo que enseñar a mi hijo a leer, si ya no tengo que curar a las pupas a mi hijo, ¿por qué tengo que seguir cocinando? En plan, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Y en realidad no estaba tan loca, porque esas casas efectivamente existen. Existen las viendas sin cocinas, y las conocemos como residencias, hoteles, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Ese tipo de casas compartidas empezaron a salir de las ciudades universitarias, ¿por qué? Porque iban los señores a estudiar a la universidad, entonces los señoritos no podían perder el tiempo en tareas de mantenimiento. En cambio, leo textualmente lo que dice el libro, las mujeres corrían el riesgo de ser estropeadas por el confort de la vida comunitaria, además de violar el rol victoriano de la mujer, ser una madre correcta y una ama de casa activa. Rocío, ¿tú te acuerdas de la primera escena de Mujercitas donde vive la protagonista? En una residencia en Nueva York, sigo. Entonces, los oyentes de la sabionda, hagan bien sus ojos y examinen el espacio donde viven y se encuentran. ¿Qué tiene que ver toda esta turra con nuestras puñeteras casas? Pues ahora os lo explico. Las casas de la segunda mitad del siglo XX están diseñadas siguiendo los estereotipos y de perpetuación, patriarcales, rígidos, en plan una cosa de moral cristiana, apostólica, romana, que ya es como... Eso tiene que caducar por fuerza. ¿Por qué? Son rígidas. Eso significa que están pensadas para una familia nuclear clásica, en plan padre, madre, hijos, perro, abuela, igual. Pero quiero decir, la vida de los padres es la de los padres, quiero decir, es la VIP. Entonces, segunda característica, son jerárquicas. Eso quiere decir que hay espacios principales y espacios secundarios. Las cocinas, o qué casualidad, son espacios secundarios y están escondidos. En cambio, los salones son grandes. Hay un dormitorio VIP que es enorme y que encima probablemente tenga un baño incorporado. Esa es la suite. Luego, tiene habitaciones que son una mierda, en plan todo mal, todo a saco. Y lo que nos atañe hoy, en el día de hoy, es que invisibilizan las tareas domésticas. O sea, perpetúan los roles de género. Eso quiere decir que las cocinas son pequeñas, están escondidas, da un palo tremendo cocinar, las lavadoras también están por ahí, en plan todo escondido, para que el señor sentado en su butaca, en el salón, que es la estancia principal, no lo vea. Y no le moleste la imagen. Y eso es así. Y pensen en sus casas, queridos radio oyentes. Entonces, todo esto estamos hablando de casas, digamos, normalitas, ¿no? Pero si empezamos a hablar de las casas de ricos, de gente que maneja, gente de vitamina D, pues la cosa se va de madre. Porque tú, no sé si te ha pasado alguna vez, que has pasado por altas latitudes, que digo yo, de Barcelona, te das cuenta, que las casas tienen como dos entradas. Una, bien, y la otra que está al lado del parking. En plan, en ese tipo de casas, la cosa ya se va de madre, porque se crean incluso circuitos diferentes, para el servicio, y para la familia titular, llamémosla. ¿Vale? ¿Qué coño es esto? Pues claro, amiga, la habitación del servicio. Entonces, ese es el caso de cosas, de viviendas ricas. Luego está el caso del suburbio puro y duro, del barrio obrero, donde ya, es que no hay ni jerarquía, ni rigidez, ni flexibilidad. En plan, aquí hay comedores de 12 metros cuadrados, con cuatro puertas, baños, que tienes que entrar maniobrando hacia atrás. En plan, cocina, que entras y te quieres suicidar. Y luego, el extraño caso, de los balcones, en los dormitorios principales, que ya me dirás tú, ¿para qué? O sea, es una cosa un poco extraña. Entonces, todo esto, vemos la luz. Porque, de todo esto que te estoy explicando, lo he sacado del número 22 del cuaderno de habitación, que publica el Instituto Municipal de Habitación y Rehabitación de Barcelona. Y entonces, a raíz de todo esto, están empezando a hacer nuevas normativas, como para decir, las casas nuevas, las cocinas, no están escondidas. Las cocinas son grandes, porque en las cocinas, mientras uno está cocinando, el otro puede ir lavando los platos que van guarrando el otro. Y en los baños, se me puede duchar yo, pero también se puede duchar mi yo de 80 años, que necesita ayuda para ducharse, porque caben dos personas en el lavabo, y no tenemos que estar haciendo contorsionismo para entrar. Sí, sí. Y entonces, esto es el futuro, Rocío, ¿tú te sientes identificada con todo esto? Hombre, por supuesto. En las cocinas, esas tan pequeñas de barrio obrero, realmente son tan pequeñas, porque realmente solo cabe una persona, y probablemente esa persona es tu madre. O sea, totalmente. No, claro, y además, a mí me pasa, por ejemplo, que en mi cocina, concretamente en mi casa, es todo muy bajito, aquí, y claro, yo no me di cuenta, porque yo soy bajita, y entonces cuando empezó como a venir amigos, a decir, ay, qué guay, el piso nuevo, no sé qué, claro, es como, tía, esto es muy bajo, y yo, bajo, porque, mira, intenta agacharte aquí, y se daban, claro, es con la campana, o sea, es todo muy bajito, y claro, es como que, o sea, el espacio está como muy diseñado, como para gente muy bajita y pequeña, y porque después de eso, que mi abuelo, por ejemplo, en su piso en hospitalet, ahora que tiene el statement y tal, y lo tiene como que conducir, cuando va al lavabo, el lavabo está encajadísimo entre la pared, y el videí, es casi imposible sentarlo, y es como, tío, pero esto está muy mal diseñado, y está, como tú dices, un plan diseñado para gente joven, gente que tiene energía, equilibrio, y que se puede medir. para gente que a nuestra edad ya tiene hijos, Rocío, gente joven. Eso ya no existe, eso ya no existe. Exacto. Y hasta aquí la sección de hoy, joder, es que se me pasa muy rápido, o sea, a mí me dices que han pasado, han pasado cinco minutos, y me lo creo, la verdad, o sea, es así, me encanta esta sección.